¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bueno, estamos con el counter, se dice Go, mira, toda esta llavecita, todas estas cajas. Voy a abrir, por ahora, 20 cajas. Voy a hacer un video de abriendo cajas, a ver qué onda, a ver qué sale, si por ahí tengo suerte de salir algún cuchillo o algo de eso. Quise poner la campanita y no me anduvo, así que bueno, vamos a probar a ver qué sale. ¿Qué opinan? A ver, espero que les guste este video. Es una inversión grande esto, sale plata, pero bueno. Hace rato que lo quería hacer y lo voy a probar, así que bueno, espero que les guste, a ver qué onda. Vamos a ver por la primera caja y deseenme suerte. Y... Vamos con la primera caja de la operación caja picadura. Realmente va a salir nada bueno. Hay que alentar las cajas. Pero bueno, podemos hacer contrato. Vamos a ver qué sale. Estoy loco igual, no soy loco, si es el video. En Argentina vale, va, gotellita, pero bueno. Vamos a ver, por ahí me sale algo bueno y tengo suerte y no. Pero vamos a ver. Por ahí no, por ahí sí, por ahí no. Seguimos poniendo cajas. Un cuchillo que tenía que dar, así, todo lo intento. Sí, bueno. Vamos a ver qué pan. Eh, estaba la niña y todo patrasca. Siguiendo iguales. Pero igual me saliera algo de eso. Una locura. Tengo 31 cajas de cosita. Pero bueno, voy a abrir 20. En el pique abre 10 más. Estaban para atrás, la ponente las compré. Pero la chave es un tal. Pero no, no veo qué pasa. Vamos a ver cómo hacer contrato. Fue un tema eso de contrato, que duro. De dónde lo hacemos. Uh, uh. Ah, 15 y una rosa acá. Tres, dos juntas salieron. No sea así, pero bueno. Estamos cerca, vamos cerca, vamos cerca, estamos cerca. Estamos cerca, muchachos. Ah, no tengo nada. Dale, dame una rosita. No seas así. Mirá. Dale, caja de valve. Dame algo. Esa caja tengo. Esa caja tengo. Hasta ahora venimos retrasionadas. Ay, Dios. Dame un arma como la gente. No, pero ni, ni, ni siquiera ni molesta me da. Dale, sigue. Uy, otra más. Guay, cuántas rosas. Otra más. Cuántas rosas van a pasar y no me vas a dar una. Ni una violeta. Ni una. Y bueno, mirá la escopeta. Al final le dio una ropa. O sea, algo como la gente. No sé, vamos a ver. Costas de nuevo. Eh, debe ser casi nuevo. Seguramente. A ver. Casi nuevo, eh. Vamos a seguir. Seguimos con esto. Vamos a ver cualquiera la que venga. Lo que salga. Mira que abuelísimo. Pero bueno. Tendrá que tener mucho culo para que me llegue un cuchillo. O unos guantes. Lo que sea. Oh, mirá. Esta me gusta, eh. Yo voy a mostrarle a eso. Ya, estas dos estrellas tengo ya. Esta también la tengo y esta también la tengo. Pero bueno, faltaría. Completar los últimos tres. Pero bueno, no sé. Tienen que tener mucho culo para que me salga. Pero bueno. Vamos a ver que pasa. Es la primera vez que hago un video de esto. Espero que les guste. Así que por favor revierten su botón de like. Porque me estoy jugando la vida con ustedes. Acá en este video. ¿Vamos a dar una rosa en 20 cajas? Cabrón. ¿Vamos a abrir 5 cajas? ¿Vamos a abrir 2 cajas? ¿Vamos a abrir 20? ¿Vamos a abrir 20? ¿Vamos a abrir 20? ¿Vamos a abrir 20? ¿Vamos a abrir una rosa en 20 cajas? ¿Y aún no? ¡Vamos a abrir 20 cajas? ¡Dámela! Bueno, la última. ¿Tiene cajas ya? ¡Después dame fuerte! ¡Después dame fuerte! Tienen que ver mi cara. Pero bueno. No sé si la cámara no me la tomo cuando hago. ¿Qué tal? Levanto. ¿Dale? ¡Dale! ¡Dale! ¡Júgate conmigo! ¡JJ! jugate, jugate, me quedan las ultimas 3 regalar un M4, una UCP ahí pasó otra vez jodido que, mirá 20k abrí y no me he dado una escopeta pero otra no, estas porquerías ya las tengo para, no se osea, si no ni esta porquería ni, ni jugando o cosa bueno, amigate, por favor este video, suba like suba visitas bueno, la acción bienvenida sea vamos a cerrarla ya otra vez el agua cerramos otra cosa mas que salga ese cuchillo que salga ese cuchillo que salga ese cuchillo cuchillo bueno, 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 bueno ahí esta, ahí esta tenemos otra escopeta mas que debe estar en casi nuevo bastante degastada y casi nuevo ve que por aca la tenia bueno, ve que por aca esta ve que acá tengo la la LIL esta, esta ya salio y la acá esta algo degastada dame luz dame luz dame luz dame un cuchillo no tenia que frenar ahí madrf dame luz waaaah no me dio nada ahhh y se debe tocar el iconito amarillo seria re feliz me quedan tres llaves y son cuanta? uuh uuh me dio la galil esta esta mierda pero me dio la galil el temporal pero bueno me dio la galil el temporarily A ver, ¿qué sigue? Mira, tremenda inversión que he hecho en el canal. Estoy jugando, la mejor inversión que he hecho en el canal es esto. Espero que sea esto, espero que sea esto. Me tiene que dar un cuchillo. Hijo de pu... Que sea lo que Dios quiera... No, esta porquería no me de... ¡La última caja! ¡La última caja, señores! ¡La última caja! Y no me dio. Bueno, como verán, me dio todo esto. Así que vamos a hacer un contrato. Esperen que todavía no terminemos de usar para el contrato. Vamos a usar... No, esta no, porque no llego. Porque no llego. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Siete. No, no llego. Vamos a usar esta. No, esta vamos a usar. Eh? Ah, esta es... Start Track. Un Start Track me dio. Ahora sí. Usamos esta. Usamos esta. usa muestra, usa muestra, usa muestra usa muestra, usa muestra y usa muestra venimos acá y le damos continuar porque nos dio otra acá y bueno vamos a hacer mejoras vamos a ir mejorándolas por ahí si llegamos a hacer las otras pero no sé, porque viste que por ahí algunos son las startups y me dio la esta ¿llegamos a hacer esto en un contrato? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no, no llego y no llego más tampoco para hacer el contrato bueno, listo, como verán tengo todo esto así que nada gente espero que les guste este video espero que les den bastante like y nada, sacamos esto sacamos esto, esto y gracias nada más nos vemos gente muchas gracias por todo espero que les haya gustado saludos gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.